... Invitamos a todos los servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente para que se vinculen a la iniciativa que busca Descubrir los Siete Tesoros Naturales de Bogotá proyecto adelantado por el Instituto Distrital de Turismo y la Corporación Clorofilo Urbana El objetivo de esta actividad es permitir que 5.000 niños entre los 9 y 11 años de edad pertenecientes a colegios distritales y de programas de atención a la infancia residentes en la capital puedan descubrir estos tesoros como ejemplo del cambio cultural la apropiación y el amor por el patrimonio ambiental y turístico de Bogotá Actualmente están postulados 25 atractivos turísticos ambientales entre los que se encuentran nuestras cuatro aulas ambientales La idea es votar hasta el próximo 21 de enero en www.tesorosnaturalesbogotá.com para que nuestros escenarios queden seleccionados entre los siete tesoros naturales de Bogotá Los atributos que permiten que nuestras aulas estén nominadas son Parque Ecológico Mirador de los Nevados escenario que cuenta con siete plazoletas las cuales son denominadas como homenaje a la cultura muisca Plazoleta del Reloj, El Astral, El Sol, Bochica, Chiminigagua, Bache y Moxa donde cada una trata sobre temas históricos y culturales de los indígenas Aula Ambiental Soratama El Aula Ambiental Soratama, Tierra del Sol, para la cultura muisca hace parte de la estructura ecológica principal y pertenece al área de reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, Cerros Orientales Es un lugar de gran importancia porque se ha constituido como un modelo de recuperación de áreas degradadas por las actividades mineras ya que anteriormente era una cantera Humedal Santa María del Lago Este sitio es ideal para el descanso y la recreación pasiva El humedal tiene vegetación nativa y exótica como son los eucaliptos acacias y hurapanes principalmente en las zonas litorales los cuales han ayudado a la desecación y alteración del mismo Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes El parque es una reserva natural con propósitos de conservación y preservación Está conformado por tres cerros Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán Utilizados para la educación ambiental y la recreación pasiva de varias localidades al extremo sur oriental de Bogotá La tranquilidad del lugar es el mayor atractivo para los visitantes El parque es un área productora de agua y cuenta con una gran variedad de plantas Así que no lo olvides Vota hasta el próximo 21 de enero en www.tesorosnaturalesbogotá.com para que nuestros escenarios queden seleccionados entre los 7 Tesoros Naturales de Bogotá www.tesorosnaturalesbogotá.com